Las notas de este pasaje Tiene el 80% de un guayabo motolito Las lágrimas de mis ojos Brotan por alguien que me está moviendo el piso Mi corazoncito sufre Porque esa persona cumple con su esposa un compromiso Dios mío que estás en el cielo Calma los celos que se me salen a gritos Me enamoré de ese hombre Yo no sé cómo ni dónde se dio paso este capricho Me decía cosas bonitas Y entre tantas confiancitas Me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce Se me apagaban las luces Entre besito y besitos Me decía cosas bonitas Y entre tantas confiancitas Me inspiró a darle un pellizco Con su sonrisa tan dulce Se me apagaban las luces Entre besito y besito Es unarops få Te me puso Como su sonrisa tan dulce Finas se me apagaban las luces Muñoz Y entre Te me apagaban las luces Y entre tantas confiancitas Voy a salir de tu vida No quiero ser la querida de este romance bonito Aunque yo esté enamorada y me muere en guayabada Mi canción te la dedico Así yo besé otro hombre Nunca serán los mismos labios dulcitos Tu esposa está de por medio nuestro problemita Es serio, adiós, cara de angelito Te voy a dar veinte puntos Porque conmigo llenaste los requisitos Me hiciste sentir mujer Hasta en el mayor placer llevándome al infinito Voy llorando a mi fracaso Siempre extrañaré tus brazos, tus caricias morenito Pero provee una experiencia que de los hombres casados Saben los besos más ricos Voy llorando a mi fracaso Siempre extrañaré tus brazos, tus caricias morenito Pero provee una experiencia que de los hombres casados Saben los besos más ricos Y tú no es tan malo Saben los besos más ricos, tus caricias más ricos Y tú no es tan malo 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 Y tú no es tan malo